Tenemos que escuchar lo que me dice mi Eric, cuáles son las etapas de toda negociación. Déjame que te lea algo de acá de mi libro, Nunca temas negociar, algo que te va a ayudar muchísimo. Fíjate una cosa, en este tema, en la propuesta, cuál es uno de los errores claves de la gente? Déjame que te lo explique de esta forma. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Entonces, acá, en esta parte de la negociación, siempre haces conexión con lo que te dice la contraparte, tu héroe. Tengo que saber de forma tal de que mi héroe sepa que estamos acá para ayudarlos. Entonces, estoy acá en la propuesta. Ahora comprendí, entonces hago una propuesta. ¿Qué voy a hacer en esta propuesta? Voy a estar chequeando lo que pasa. Voy a estar chequeando, comprendiendo que lo que comprendí es correcto. Si la contraparte ve que yo le doy valor, que yo traigo cosas a la mesa, la contraparte va a estar, se va a dar cuenta de que yo empatizo con su necesidad, que trato de ayudar, que estoy, que estoy para eso, que estoy para que trabajemos juntos. En esta propuesta, en esta propuesta, yo te decía, hay tres elementos claves en esta propuesta. Vamos ya mismo a ver esto. Mira, fundamentalmente tenés que ver esto. Las características de la propuesta, lo primero es el marco. ¿Cómo vos enmarques la negociación? Va a definir muchísimo. ¿Cómo lo pones la negociación? ¿Por qué estás definiendo de tal forma? Eso va a ayudar a que, en vez de ver un conflicto, ellos vean que vos estás enmarcando la negociación de forma tal de que él es el héroe, vos sos el guía y el problema es el villano. Entonces tenemos que atacar el problema. Entonces siempre enmarcarlo correctamente. Estudiar para que cuando das el marco, la contraparte se sienta cómoda y comprenda por qué estás haciendo eso. El segundo punto es la empatía estratégica. Bueno, acá yo quiero que prestes extraordinaria atención porque empatía que utilizamos acá es empatía justamente escuchamos para ser escuchados. Utilizamos empatía para captar la atención. Y el objetivo de esto es descubrir cuáles son los próximos movimientos de mi contraparte. Si yo soy bueno escuchando, entendiendo, comprendiendo, utilizando empatía para que se sientan a gusto, eso me va a ayudar a mí, a yo poder interactuar con ellos, a yo tener una conexión con ellos. Eso siempre te va a ayudar a vos a que la persona se ponga mucho más suave, mucho más firme, mucho más, este, como que esté más tranquila en compartir cosas con vos. Y el tercer elemento es la autoridad. Tenés que mostrar autoridad. Tenés que, de alguna forma tenés que llegar y que ellos se sienten cómodos con tu autoridad y por qué tu autoridad. En el tema que vos hablas, si yo tengo autoridad en solucionar este problema en una empresa para que sean mejores negociadores. Entonces, cuando ellos ven que yo tengo esa autoridad, esa autoridad genera y me ayuda a mí a avanzar en la negociación. Es como que le da confianza a la otra persona para que yo pueda avanzar y que yo pueda darle ideas. Si no, sin autoridad y se pone un poco difícil. Siempre busca el marco, busca estratégicamente utilizar empatía y tener autoridad en lo que hablas. Busca, trabaja en todo para cuando llegues a la negociación, tener esa autoridad de poder decir, de poder saber que lo que estás solucionando, lo que vas a solucionar es porque vale la pena para ambos y porque hace años que ya lo estás haciendo para otra gente. O tener la experiencia por la cual te garantiza de que vas a hacer un buen trabajo. De ahí, esta es la tercera cosa que te quería decir. Fíjate acá lo simple. Será más fácil alcanzar tus objetivos si logras conocer lo que la contraparte piensa. Y esto te lo digo como cuarto elemento porque muchas veces estamos en una negociación y dicen, bueno, el problema de ellos es de ellos. Ese no es mi problema. Yo quiero hacer tal cosa. Y es un pequeño gran error. Tenemos que tratar de saber no solo cuál es el problema de ellos, sino pero cómo piensan sobre ese problema. Si vos podés identificar eso, vas a tener mucho más control sobre tu contraparte. ¿Cuáles son las etapas de la negociación? Son tres. La etapa uno es comprender. Siempre comprende a tu contraparte. Tu contraparte es la persona más importante. ¿Por qué? Porque vos sos el guía. Tienes que trabajar junto a tu héroe para solucionar, para atacar al villano. ¿Qué es ese problema? Ese dolor que él tiene. Acá está. Comprendemos, vemos la necesidad, vemos el problema. Todo esto está bien detallado acá en este libro. Nunca temas negociar. Bien detallado y con indicios. Y yo te muestro de otros libros, libros muy, muy conocidos en negociación, en psicología, en persuasión, en influencia, para que te ayuden a comprender por qué esta es la mejor forma de negociar con estas etapas. Y ahí vamos a la parte de planear. ¿Dónde? Voy a planear la propuesta. Justamente esa propuesta no es lo que tengo en el PowerPoint, no es lo que dice el libro, no es lo que tengo. Yo le tengo que hacer que esa propuesta le hable al dolor de él, no al problema. Y ahí pedimos. El pedimos es para llamar a la acción. Llamar a la acción siempre. La planeación tiene que tener un momento en que nosotros trabajamos. Como dice el método de Harvard, muy bien es, ¿qué presento yo? Presento opciones. Acá es donde yo presento opciones. Y todo está detallado, explicado en mi libro. Pero yo presento opciones, presento legítimas. Y trabajo con eso. Trabajo con los elementos del método de Harvard para avanzar acá. Pero siempre hay que pedir. Siempre hay que llamar al otro a la acción. Los buenos negociadores son los que saben llamar a la acción. Y yo te demuestro en el libro que yo puedo llamarte a la acción con un silencio. Yo puedo llamarte a la acción como decir, bueno, ¿y por qué pensás? ¿Qué te harías dispuesto vos? Yo puedo llamarte a la acción. Yo puedo pedirte de esa forma. Pero es clave. Hay que buscar eso. Y de ahí vamos a qué. Vamos a los tres últimos pasos, ¿no es cierto? Son o principios. ¿Cuáles son? Pongo acá en grande. Bueno, para cerrar. Siempre hay que estar cerrando. Si yo puedo cerrarla, antes mejor. Después de pedir, yo voy y le muestro los resultados. Todo lo comparo. Todo el mundo compara. Vos comparás, yo comparo. Todos comparamos. Entonces, yo tengo que ser inteligente como para saber con qué me puede comparar. Y yo compararte mi producto, mi servicio con algo. Para que en esa comparación yo gane. Eso es una muy buena forma. Entonces, trabajo. Y trabajo en esa comparación. Y trabajemos para que ambos nos entendamos. De ahí donde voy. Veo, te lo comparo a futuro. Te comparo esto al otro. Bueno, te convenzo. Bueno, pero no cerramos. No cerramos. ¿Qué hago? Bueno, si no hay arreglo. No lo digo así. Pero si no hay arreglo, voy a hablar con tu competencia. Si no hay arreglo, voy a hablar con el de acá de la esquina. Y lo voy a nombrar distribuidor a él. Eso sí va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque estoy utilizando los miedos. Tengo que trabajar con los miedos. Nunca tenemos negociar. Es uno de los principales temas. De todas las entrevistas que hemos hecho. Más de 7000 entrevistas ejecutivas de todo el mundo. Uno de los principales temas es el miedo a negociar. El miedo a que se vaya. El miedo al no, como lo hablamos antes. El miedo a no llegar a ese arreglo. Entonces, por eso. Y después, toda negociación no es útil si yo no tengo una buena implementación. Que no es una de las etapas, pero es parte de la negociación. Pero no es la etapa. La etapa preparación. No hay etapa de preparación. Hay tres etapas. Comprender, planar y cerrar. Ya está. Porque yo me preparo para muchas negociaciones. Y yo puedo... La implementación se puede dar o no. ¿No es cierto? Eso está después. Pero yo tengo que dejar la negociación lista para eso. ¿Y cómo hago? Yo le escribo la victoria de mi contraparte. Le escribo tu victoria. Como siempre, baja estas 10 preguntas. Están acá. Bájalas. Tenedlas en tu oficina. Tenedlas en todos lados. Porque es la mejor forma de prepararte. Y los ejecutivos que no se preparan, no obtienen. ¿No es cierto? Dejan en la mesa 30, 40% de lo que podrían lograr. ¿Por qué? Porque no se preparan. Por eso, quiero que vayamos a ver otro video sobre esto. Para que sigas aprendiendo sobre estas etapas. Son tres etapas. Esto lo hemos descubierto. Hemos trabajado. Son tres etapas. Las etapas claras de la negociación. Estudié estas tres etapas. Comprende estas tres etapas. Son simples. Comprender, planear y cerrar. Seguilo. Y fundamentalmente, seguí el proceso. Te invito a que veas otro video. Ya mismo vamos a ver otro video sobre cómo trabajar con este proceso de la empática historia persuasiva.